Si tengo un video especial hoy, le vamos a agregar un programa especial para el Profit Scheller o te va a demostrar en dólares lo que estás ganando y perdiendo. Me decís como Darío, bueno, presta atención en la mano derecha todo hasta acá, ahí mismo, ¿ves ahí? Me va a mostrar ahí lo que ves, me está diciendo que estoy perdiendo, voy a tener un par de números acá, ya te muestro ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Darío de Miriam PaxNT y hoy, como les dije, este programa especialmente de Profit Scheller, los que les quiero mostrar, es para que ustedes se den cuenta, vamos a agregar este programita que es muy fácil. Primero, en la página principal, si miramos, tenemos acá los números que me lo dices en valor, en dólares ahora, y menor el estimado, que mayormente siempre está, ¿no? Acá podemos ver todo el estimado, pero ahí tenemos el estimado ahí. Pero lo más interesante de todo ahora, que si yo voy a DCLack, imaginémonos que queremos vender una moneda, y yo digo, realmente, ¿cuánto pierdo? Vamos a ver que tengo una moneda que compré un montón, no importa el valor, mil, dos mil dólares, y si yo la quiero sacar, ¿cuánto realmente pierdo? Bueno, en realidad es una inversión de 143 dólares, si yo ejecutaría esta manualmente, perdería 3 dólares con 68 centavos. Muy bueno, porque esta vez ahora lo dice en dólares, acá también me dice la diferencia en dólares, normalmente la tenemos la diferencia solamente en un porcentaje, y siempre está en BTC, y el toro cost también ahora lo tenemos en dólares, esta vez tenemos más, y el DAS, ¿cuánto DAS estoy perdiendo? Veamos, acá podemos ver, ¿eh? 7 centavos, acá habría 7 ganas, si podríamos vender esta 7 centavos, podemos ver realmente la cantidad total, en diferencia que estamos perdiendo en el DAS. Ahora, ¿cómo hacemos para instalarlo? Muy fácil, yo les dejo todos los links, les voy a mostrar, porque en este de acá, les voy a mostrar, no lo tengo instalado, si ven que no están estos números, no tengo ese número acá, si vamos a seguir, vamos acá, DCLack, no me está diciendo el toro cost, los DAS no lo tengo nada, miren, vamos a hacer, yo les dejo el link, yo les dejo el link en el mismo video, recuerden que siempre yo toda esta información la tengo en el video, en la descripción del video. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a instalar la aplicación de Chrome, después vamos a Firefox, vamos a ir a Chrome, vamos a apretar acá, en este punto agregamos la extensión, una vez que lo agregamos, vamos a salir una vez, vamos a bajar y vamos a ir, no, perdón, vamos a ir acá arriba, donde dice US Estimator, ahí mismo, vamos a apretar, en este punto vamos a copiar todo este código completo, no, más está ahí abajo, lo ponemos en la memoria, ahora, presten atención, ven que esto se activó, dice CJS, pero tenemos que usarlo en la misma página que vamos a trabajar, que es Profit Triller, vamos a ir a Profit Triller, el primero que no lo tengo, si vamos, vamos a ver, Pair, DCLacks, no lo tenemos activado, ¿qué voy a hacer ahora yo? Vamos a ir a la página principal, voy a apretar acá el código este, lo apretamos, borramos esta línea que está acá y pegamos el código, hacemos Save y listo, presta atención, ven ahora ahí, ahí se activó, está activado, veamos, DCLacks, perfecto, ¿sí? Si tendríamos ganancia, mediría las ganancias que tengo, si tendría pérdidas, mediría las pérdidas que tengo, podemos ver, digamos, en DCLack cómo funciona, ¿sí? Acá me está mostrando que tendría 22 centavos de ganancias y podría vender el DAS, y las que no, están rojos, pero ustedes de esa manera ahora puedan poder saber si quieren agarrar, ejecutar alguna que le está molestando por mucho tiempo, ve si vamos a vender esta, no conviene, estamos hablando de 181 dólares, la que perdería en esta, en esta 400 dólares, en esta 300 dólares, sobre esta tenemos que mantenerla y ahí se ríen de fondo. En esta, estoy teniendo en este momento una ganancia de 2 puntos con 35 centavos, ¿sí? Vamos a seguir esperando, aunque esta es en Watch Mode, pero me dice acá, en esta me dice, no, realmente acá perdería 10 dólares, 26 dólares, depende en qué momento vamos a ejecutar la venta. ¿Cómo hacemos con Firefox? Muy fácil, vamos a Firefox, vamos a regresar, y ahora vamos a ir, vamos a instalar el Temp Monkey Key, entonces vamos a apretar, pero en este caso yo tengo que copiar porque se me va a abrir directamente Chrome, vamos a pegarlo, y agregamos el programa, y una vez que lo agregamos, si prestamos atención en la parte de arriba, ahí mismo es el cuadradito negro que parece que tiene dos ojos, bueno, la cuestión es igual, tenemos que ir a la página que queremos editar, de acá vamos a la página que queremos ejecutar, esta es mi página, lo tengo activado pero igual para mostrarle, vamos a apretar al programa, vamos a apretar crear new script, apretamos crear new script, no hay nada, y acá pegamos el mismo código, no borren esto, dice acá, you code goes here, entonces vamos a agarrar el código, agarramos el código, copiamos el código completo, hasta el final, abramos Firefox, y el código es aquí, ahí, parece que borré una parte, borré una parte de abajo, ahí, y ahora apretamos guardar, listo, bueno, por supuesto que hay dos, porque yo hice la prueba, si voy a la misma página, ahí, ahora ya está, listo, y solamente anda con esa página en particular, es decir, con esa versión de ProfitTeller, en caso yo tengo diferentes versiones, corriendo, tenemos que copiar y pegar, el script en cada página, y listo, nada más, una vez que ya regresan a la página, él siempre está continuamente activado, así que me parece, súper, súper bueno, si hay alguna duda, como siempre pueden dejar, el comentario en el video, chao. ¡Gracias! Gracias.